Un hecho cómico e insólito se dio en el partido donde el Paris Saint-Germain goleó 4-1 de visita al Rennes en la Ligue 1 cuando las Tortugas Niñas se metieron a festejar uno de los goles con el delantero francés, Kylian Mbappé. Neymar anotó en dos ocasiones, mientras que Cavani y Mbappé también anotaron, este último fue cuando dos aficionados disfrazados de Leonardo y Miguel Ángel se metieron a la cancha para celebrar una de las anotaciones parisinas. Por su parte Dani Alves también tomó parte del festejo cuando simuló sacar la espada del caparazón. Recordemos que Mbappé fue comparado por sus compañeros con Donatello, personaje de la serie. PSG terminará el 2017 el día 20 cuando reciba al KM por la jornada 19.